¿Qué pasa con la palabra del Señor? ¿Qué pasa con la palabra del Señor? Todo eso lo has destrozado como en el día de Madiam, porque las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de sangre serán presa de las llamas. Pasto del fuego, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Qué lindo, queridos amigos, aquí entonces la gran profecía de Isaías que nos llama principalmente a la alegría, nos llama a abrir los ojos, nos llama al regocijo. ¿Por qué? Porque justamente sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una gran luz. Esta gran luz es la presencia de Dios. Esta gran luz es para cada uno de nosotros. ¿Qué pasa con la palabra del Señor? Si es que nosotros abrimos los ojos y vivimos según la luz del Evangelio, porque todos entonces estaremos mejor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.